Hola que tal, bienvenido a tu canal de GizFavorito y esta vez vamos a trabajar y vamos a conectar PyCharm con lo que es la librería de Rpy de Rmap, ok? Es importante que si tu quieres o tienes interés en lo que es Rpy de RgizPro te fijes en el video que está ahí arriba, ok? que va a aparecer por ahí arriba bueno, o también en la descripción de este video vamos a dirigirnos a abrir PyCharm, si no tienes instalado PyCharm puedes hacerlo tienes también el video de como hacerlo, vamos a buscar aquí PyCharm, aquí tenemos Community Edition vamos a abrirlo y nos va a aperturar la versión que tengamos entonces bueno, aquí lo más importante es, podemos personalizar, podemos agregar plugins podemos aprender un poco de PyCharm, pero vamos a proyectos, ok? vamos a abrir un nuevo proyecto, entonces vamos a darle clic aquí, abrir un nuevo proyecto me dice la locación o donde quiero guardar mi proyecto puedes dejarlo por defecto donde está en la carpeta de PyCharm solamente por prueba lo voy a dejar ahí, ok? y luego aquí tenemos intérpretes es importante que si tu quieres conectar lo que es Rpy la librería de Rpy en PyCharm, es importante que te dirijas aquí no directamente porque a veces puede cometerte algún error aunque en este caso ya ha identificado al intérprete si justamente en cpython 27, argis 18 y ahí tengo, no? bueno, la versión de argis es indiferente puedes tener cualquiera, la 10.3, 10.4, 10.5 pero lo importante es que te vayas aquí, ok? vayas a Previous, configurar intérprete, ok? entonces vamos a activar aquí, crear una opción, un main esto es opcional, en realidad no es necesario pero vamos a darle aquí a la opción de búsqueda y no nos aparece ningún intérprete entonces vamos a darle a los tres puntitos y aquí vamos a nosotros justamente buscar nuestro intérprete ya de por sí me ha reconocido si te ha reconocido y tú trabajas con ARMAP no hay ningún problema puedes ya seleccionarlo sin ningún problema y le damos ok pero en este caso voy a dirigirme aquí a los tres puntitos si es que no te reconoce o te reconoce otra versión de python porque puedes tener instalado otras versiones si? vamos a dirigirnos aquí a disco local C ok? vamos a python 27 o 2.7 vamos a buscar justamente argis 8 aquí tenemos argis 10.8 bueno la versión como te dije no interesa puede ser que tengas las versiones anteriores sin problemas vamos a la opción de python X ok? simplemente le damos ok y aquí le damos ok ahora está esperando ahí le dio de forma correcta y vamos a darle a crear ahora sí ya está creando nuestro proyecto aquí va a empezar a importar todo lo que es la librería como ustedes pueden ver aquí en la parte inferior bueno aquí simplemente vamos a darle close y estamos esperando a que empiece y termine esta opción de escaneo ok? puede tardar unos cuantos minutos unos cuantos segundos pero vamos a darle tiempo listo bueno ya tenemos aquí el proyecto vamos a decirle nuevo si? aquí en el proyecto python bueno no le hemos cambiado de nombre así que no hay problema nuevo archivo y vamos a ponerle por ejemplo argmap argmap.py enter listo ya está o también puedes dar clic derecho aquí la opción de nuevo y tienes python file ya es lo mismo es opcional puedes presionar .pypy que sería la extensión para que lo reconozca como un código de python o si no también puedes dar clic derecho nuevo y directamente python file ok? bueno ahí tenemos esas opciones aquí ya tenemos vamos en import si? argpy entonces lo que aquí tenemos que hacer es esperar a que configure la librería de argpy 2.7 esto puede tardar unos cuantos segundos o minutos dependerá del procesador y de la RAM de tu equipo listo ya acaba de terminar vamos a intentar una vez más a ver aquí vamos a import ok? import argpy ahí está ya nos sale ahora sí correctamente entonces vamos a darle enter y por ejemplo podemos escribir argpy argpy.at a ver aquí nos reconoce add message ahí está add message entre paréntesis podemos decir hola ronald ¿no? por ejemplo bueno a ver vamos a darle enter y vamos a hacer correr ahora sí nuestro pequeño script esto es importante para poder probar ¿no? entonces vamos a darle clic derecho aquí y podemos ir a run arm up ¿no? por ejemplo o si no también otra opción es dar clic derecho aquí también run arm up o finalmente aquí ¿ok? tienes varias opciones para hacer correr entonces vamos a darle clic derecho aquí y vamos a decir run arm up esperar unos cuantos segundos ahí está ok hay que tener mucho cuidado si nos sale este error hay que revisar nuestro código y aquí el error que acabo de cometer es que es add message ¿ok? de este modo listo ahora sí vamos a darle a run correr esperamos unos cuantos segundos y el resultado nos debe mostrar ahí está hola Ronald corriendo correctamente rpy de rmap o en este caso python 2.7 ¿ok? si te interesa aprender mucho más de programación en rpy o en lo que es programación en python para GIS no olvides suscríbete al canal ve abajo en la parte inferior e inscríbete también al curso de introducción a python para GIS completamente gratis revísalo en el primer video y en el primer comentario cualquier duda consulta que tenga sobre rpy o también sobre pycharm y la programación en python para GIS o para RGIS pues puedes dejarlo en los comentarios un saludo a nombre de todo el equipo de HelpGIS nos vemos pronto ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!